Hola, mi nombre es Alex Fabregat y soy el responsable de la asignatura de modelización clásica de la turbulencia. En esta cápsula vamos a discutir brevemente el concepto de RANS, Reynolds Average Navier Equations, que es de alguna manera el concepto principal en este curso, en este curso de modelización clásica de la turbulencia. Como sabéis, RANS es una estrategia que nos permite reducir considerablemente los costes computacionales comparado con otras estrategias como la ARGEDI o la simulación directa, pero vamos a pagar un precio, el precio que vamos a pagar es que vamos a tener solo una información parcial, una información muy incompleta del campo de velocidades comparado con estas alternativas, campo de velocidades, de presiones, etc. Lo que nos proporciona la solución cuando resolvemos las ecuaciones de RANS, lo que vamos a obtener es la información, vamos a obtener los campos promedios, ya sea de velocidad, presión, escalares, etc. Necesitamos, una condición necesaria es que este flujo turbulento que vamos a estudiar con RANS sea estacionario, es decir, que de alguna manera el valor promedio, el campo promedio de ese flujo tiene que ser, no tiene que cambiar en el tiempo, tiene que ser constante en el tiempo. Los, como he dicho antes, los costes computacionales asociados a RANS son muy, muy pequeños comparados con la simulación directa o las ARGEDI simulations, pero no nos permiten obtener en ningún caso información instantánea, información de los campos instantáneos del flujo y además requiere, y esta es la parte más complicada de alguna manera de los modelos RANS, requiere de un modelo de turbulencia porque debemos de alguna manera incluir la contribución al transporte de la turbulencia en el campo promedio. Lo que vemos en esta gráfica comparado es un campo instantáneo a vuestra izquierda y el campo promedio a vuestra derecha. Como veis el campo instantáneo muestra una gran variedad de estructuras, una gran variedad de, un alto nivel de irregularidad típico de los flujos turbulentos. Lo que hacemos, lo que típicamente haríamos aquí es coger muchos de estos campos instantáneos y promediarlos en el tiempo y lo que obtendríamos es el campo promedio de la derecha, que es lo que nos va a devolver la resolución de los campos RANS, es decir, nos vamos a evitar calcular los campos instantáneos, vamos a evitar de alguna manera la resolución temporal del flujo y vamos a obtener directamente información sobre el campo promedio. Es importante recordar, sin embargo, de que ese campo promedio no es representativo de ningún campo instantáneo, por tanto de alguna manera representa un campo hasta un cierto punto artificial, porque sólo contiene información sobre el campo promedio. ¿Cómo vamos a llegar a las ecuaciones RANS? Pues lo único que tenemos que hacer es empezar definiendo una descomposición, la descomposición de reinos. Vamos a coger una variable aleatoria phi, que depende del espacio y del tiempo, x y t, y vamos a descomponer ese campo instantáneo en un campo promedio, que se identifica con esta nomenclatura en la mayoría de textos, aunque esto puede cambiar de un texto a otro, y un término de fluctuación que normalmente se identifica con la tilde. Matemáticamente, por tanto, podemos expresar que un campo instantáneo, que depende del espacio y del tiempo, como he dicho, es la suma, es la contribución del campo promedio, que en este caso sólo depende del espacio, más el campo fluctuante, que depende, otra vez, del espacio y del tiempo. ¿Cómo se define el campo promedio? Pues bueno, sale de la definición clásica de valor promedio para una función, sencillamente, integramos el campo instantáneo sobre el tiempo, utilizando un determinado periodo de tiempo T mayúscula, y dividimos por ese periodo y así obtenemos el valor promedio. Por tanto, si sustituimos el campo fluctuante en esta definición, por definición vamos a obtener que el valor promedio del campo fluctuante es, por definición, cero, como vemos en esta, como vemos en la última, en la última ocasión. Vamos a comparar ahora Navier-Stokes y las ecuaciones de Rans, es decir, vamos a, vamos a proceder a sustituir esta descomposición dentro de las ecuaciones de Navier-Stokes y lo que vamos a obtener al final son las ecuaciones de Rans. Vamos a, vamos a estar hablando, nos vamos a restringir a un flujo estadísticamente estacionario, acordaros que esta es una condición necesaria para poder utilizar Rans, flujo y vamos a utilizar las ecuaciones en su forma adimensional. Lo que vemos en medio son las ecuaciones de Navier-Stokes, la evolución temporal, el término convectivo, el término de presiones y el término difusivo y lo que vemos abajo es el resultado de aplicar la descomposición de Reynolds y lo que vemos son las ecuaciones Rans. Evidentemente, como hemos definido anteriormente, el valor promedio no depende del tiempo, por tanto la derivada temporal típicamente en las ecuaciones de Rans es cero y lo que vemos es que para el término convectivo de presión y el término difusivo tenemos términos análogos, en lugar de tener las variables instantáneas tenemos las variables promedio, pero, y aquí viene la parte clave, en las Rans vamos a obtener, debido a la presencia de términos no lineales, los términos convectivos, vamos a tener un nuevo término, ese término que veis aquí en rojo, que de alguna manera tiene en cuenta la contribución al transporte de la turbulencia sobre el campo promedio, por tanto de alguna manera sólo podemos conocer la información del campo promedio si de alguna manera modelizamos e incluimos de alguna manera el efecto de la turbulencia sobre el campo promedio, por tanto esta va a ser de alguna manera, modelizar este término de aquí va a ser el objetivo principal del curso de modelización clásica en turbulencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Gracias!